Lloró José al ver a sus hermanos Se conmovieron sus entrañas Lloró José Lloró David con Jonatán Lloró Jacob con Esaú Lloró Ana al pedir un hijo a Dios Lloró Lloró Pedro al negar a su maestro Lloró María Magdalena a los pies de Jesús Lloró por Lázaro Jesús Lloró por Jerusalén Ahora llora por ti Ahora llora por ti Jesús Quiero contarles que también yo he llorado Cuando Dios me ha inspirado Cantar para Él Lloré cuando Él me perdonó Lloré cuando Él me bautizó Es verdad que llore Es verdad que llore Es verdad que llore Por Jesús Cuando se alaban a Jesús Cuando se alaban a Jesús Vamos alábalo Quiero contarles que también yo he llorado Cuando Dios Cuando Dios me ha inspirado Cantar para Él Cantar para Él Lloré cuando Él me perdonó Lloré cuando Él me bautizó Es verdad que llore Es verdad que llore Por Jesús Por Jesús Por Jesús Por Jesús Voy a predicar un mensaje que se titula Jesús está pasando por acá ¿Está usted listo, mi amigo, pecador o el que está caído? ¿Está usted listo para que Jesús pase a la par suya esta noche? Jesús murió por el caído Jesús murió por la prostituta Jesús murió por el drogadicto Déjeme decirle, amigo, esta noche salga de su lugar donde se está escondiendo hoy Algunos de ustedes han venido a este culto esta noche con temores Con preocupaciones Y con muchos problemas Pero cuando empezó aquí la alabanza y el grupo empezó a cantar Usted empezó a sentir una paz que era el Espíritu de Dios soplando en usted Yo no sé al respecto de usted, pero yo quiero que Jesús sople en mí esta noche Si tú me das tu corazón esta noche Yo estaré más cercano a ti que un hermano Nunca pondré una carga que tú no puedas llevar Ven a mí esta noche Ven a mí esta noche Toma mi yugo contigo Y tendrás descanso para tu alma Y tendrás descanso para tu alma Cuando usted está enfermo usted quiere ir al doctor Pero yo estoy aquí para decirle que cuando usted está perdido usted necesita venir a Jesús Él sanará su alma Él sanará su alma En su presencia Él le dará tiempo de refrigerio Mi amigo Jesús hace toda la diferencia Lo primero que él hace Lo primero que él hace Es decirle a todos Y esta es una palabra para usted Lo que para usted parece que está muerto Para el Señor solamente está dormido Mi amigo Deje que Dios le abra sus ojos de esa ceguera espiritual Jesús quiere ayudarte Porque Jesús quiere ayudarle Diga conmigo Si solamente pudiera tocar a Jesús Él hará la diferencia Jesús está diciendo Every sin que usted ha cometido Porque Jesús llevó todo pecado que usted ha cometido Jesús está diciendo Satan Satan La sangre de Cristo está contra ti La sangre de Jesús 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 Es la única forma en la que usted podrá entrar al cielo Gracias a Dios por María Porque ella llevó en el vientre del Señor Jesús Pero ella no es el Salvador Como pastor yo tampoco puedo salvar a nadie Esta noche como un evangelista no puedo salvarle Pero puedo decir acerca de uno que puede salvarle Pero puedo decir acerca de uno que puede salvarle Jesus Christ The Lamb of God Jesucristo El Cordero de Dios That takes away Que quita Your sins Su pecado Say my sins Y el mío My sins Mis pecados You give the grave clothes of sins to Jesus Cuando usted haga el llamado esta noche Dígale a usted a Jesús Will you let him take the grave clothes of sin off Quita Señor Jesús mis pecados Jesús no vino al mundo para que nosotros pudiésemos ser ricos y famosos Él murió en la cruz del Calvario Para que usted mi amigo pudiese conocerle esta noche ¿Quién será el primero que va a ser salvo esta noche? ¿Quién será el primero que va a ser salvo esta noche? ¿Quién será el primero que va a ser adicionado a este espíritu? Yo sentí la gloria del Señor mientras nosotros entrábamos a este lugar hermoso esta noche Jesús le está llamando Mi amigo Jesús está pasando por eso Will you let him touch you Will you let him put your hand in his hand Will you let him put your hand in his hand Will you let him whisper in his ear vas a permitirle que Él susurre tu oído y le vas a decir tú a Él también al oído te necesito Jesús y Jesús te dirá si vienes si das tu corazón a mí y yo caminaré contigo el resto de tu vida gracias por escuchar yo sé que el viernes cuenta legales si yo estoy lista ¿de qué podré tenerme? si con su mano de poder a mí lo llegaré yo sé que el viernes viene por mí yo sé que el viernes mi cuenta le daré si yo estoy lista ¿de qué podré temer? si con su mano de poder al cielo llegaré yo sé que el viernes yo sé que el viernes viene por mí viene por mí yo sé que el viernes mi cuenta le daré hoy si yo me voy por Él si tú has dormido mi cuenta le daré mi cuenta le daré ¿de qué podré temer? si con su mano de poder al cielo llegaré yo sé que el viernes viene por mí yo sé que el viernes yo sé que el viernes es mi cuenta le daré